Te gusta la tequila Te gusta la tequila Good morning Today is the last day I need to go shopping in the sea I will go shopping I will go shopping People 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 vamos a ir a Max y vamos a ir a ver la luna Seguimos y nos encontramos una canalización, que se encuentra en el mar. ¡Ah, los negros que se llenan! ¡Ah! 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 Dacon en la canalandación. ¡Ah! 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 Aquí hay una especie de vida. El bosque es como en Dubrovitz. Pero no hay nada. Aquí llegamos a la ruta. Esta es la ruta Alara. Alara, por lo que se llama Alara Beach. Aquí hay una ruta. Y así llegamos a la ruta. Así llegamos a la ruta. Esta es la ruta de sol. La ruta aquí no es el mar, sino que hay una ruta. Vamos a ir a la ruta. Fue, Dios mío. ¡Gracias! 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 ¡Dale, de por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡!!" Gracias, gracias. Ahora se va a jugar. El final de la tarde. Vamos a comer y vamos a prepararse. Kato, ¿te vas a comer? Mira, ¿qué es? Mira, ¿qué es? Aquí está el huevo. El huevo. No, el huevo. El huevo. Es de la carne de la carne. Es de la carne. Lo que hemos hecho. Es que era antes de comer. ¿Pizza? 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 ¿Para? 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 En un proceso con el En un proceso con trabajo. We all are atedilla ¿De acuerdo? ¿Estáado? Perdeno tiempo sin номера ¿De acuerdo? ¿Estás sin? ¿En qué hora está acá? En el segundo minuto ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Спонсор переезда из Алании в аэропорт кофе Курканьчу. ...и мед Кавказ. ¡Suscríbete al canal! 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 En el lugar de la ciudad, tenemos unas con un plazo de descanso. Unosco de miedo, nos saltamos, nos abrimos y nos saltamos. ¿Vamos? ¿Qué hay que hacer? ¡No, no! ¡No! ¡Nifiga! ojo una copia en toda la noche un gimnasio, un intento mira uno de los papeles todo el y una capa, el pese una coca, piu, 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 no quiero, yo estoy festivals BRAD te digo, no pene, mamá, te divertido? Y al final de la tarde? ¿Qué haces? Chas y luego de la noche Si fijo y todo Lo tronozamos ¿La que estamos tomando? Cinco horas de baile Veamos a ver ¡Suscríbete al canal! Vamos a ir a Moscú Vamos a ir a la derecha ¡Anda esta bien! Oración. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa si te escuchaste? ¿Nos? ¿Qué? ¿Qué puedes hacer cuando la cámara se está llena? ¿Qué pasa? ¿Los ya me pones? ¿Los ya me pones? ¿Los ya me pones? Paso la derecha, la derecha se convierte en Rusia ¿Qué, en Soto vio? ¡Sadimos en la pachóvita! ¡Demna! ¡Hay pachóvita! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!